Hola, ¿qué tal? Soy Joan y en este vídeo te voy a explicar las principales diferencias que hay entre las impresoras de tinta líquida y las impresoras láser, para que sepas cuál de ellas te conviene comprar. Pero es que además, si te quedas hasta el final del vídeo, sabrás cómo funcionan, qué tipo de consumibles utilizan, el precio que suelen tener, sus ventajas y, sobre todo, sus desventajas. Vamos, que saldrás de este vídeo siendo todo un experto en impresoras. Empecemos hablando de las impresoras más comunes, las de inyección de tinta. Estas impresoras utilizan tinta líquida para trabajar, utilizan las gotas de tinta que salen de los cartuchos para poder hacer las copias. A grandes rasgos hay dos tipos, las que usan cartuchos y las que tienen un sistema continuo de tinta. Más adelante veremos la diferencia. Pero, generalmente, estas impresoras tienen una calidad de impresión bastante buena. Al fin y al cabo son máquinas pensadas para que puedas imprimir fotografías y todo tipo de documentos. Relacionado con esto, aceptan un abanico muy amplio de tipos de papel, desde el papel convencional hasta el papel fotográfico. Todas ellas pueden imprimir a color o solo en negro en caso de que lo elijas. Algo bastante útil si queremos ahorrar tinta a largo plazo. Por norma general, estas impresoras son las más económicas del mercado con precios que oscilan entre los 40 y los 100 euros, o dólares en el caso de que viváis ahí en Latinoamérica. Suelen ser aparatos compactos y con un tamaño más pequeño que las impresoras láser, lo cual las hace perfectas para tenerlas en un despacho o en una habitación pequeña en casa. Esto ha sido todo lo bonito que tienen estas impresoras, ahora vamos con lo malo, y es que las desventajas más grandes que tienen estas impresoras están relacionadas con las tintas y es que el coste por copia es muy elevado. Esto es porque los cartuchos son muy caros en comparación con la cantidad de tinta que llevan, es decir, que la impresora es muy barata pero luego cada carga de tinta es muy cara. Por tanto, una cosa compensa la otra. Hablamos de un coste de entre 40 y 80 euros por cada juego de tinta original XL. Es cierto que existen cartuchos compatibles más económicos, pero aquí hablamos de lo que ofrecen las marcas originales. En este sentido, cabe destacar también que si no usas la impresora durante un tiempo, la tinta se seca, dejando los cartuchos o incluso la propia impresora, dependiendo del modelo, totalmente inservibles. Aparte de esto, estas impresoras no aceptan volúmenes de trabajo elevados y la velocidad de impresión no es que sea muy alta precisamente. Son sensibles al polvo y la suciedad, así que es importante que la bandeja del papel esté siempre plegada cuando no usemos la impresora. Ahora bien, el problema del coste de la tinta se soluciona con las impresoras de tinta continua. Son una especie de subgrupo dentro de las impresoras de inyección de tinta que, en lugar de usar cartuchos, usan unos tanques que se rellenan con unas botellas de tinta. Con estas impresoras, el coste por copia se reduce muchísimo, pero el precio de las máquinas aumenta bastante. Hablamos de que las podéis encontrar a partir de los 150 euros en adelante. Más o menos suelen estar entre los 150 y los 300 euros. Al final del vídeo te diré cuál de ellas te recomiendo. De mientras, si te está gustando este vídeo, puedes suscribirte o darle al botón de like, que es gratis y me ayuda un montón. Y ahora vamos con las impresoras láser. No te quiero agobiar explicando el cómo funcionan a nivel técnico. Quédate con que usan la generación de calor para enganchar la tinta en polvo a la hoja. Simplemente eso. Y fundamentalmente hay dos tipos. Las monocromáticas, que usan sólo un tóner de color negro, y las que usan cuatro tóneres porque imprimen a color. Para hablar de las ventajas, quiero dejar claro que hay un abanico muy grande de impresoras láser, desde las que valen poco más de 100 euros hasta algunas que cuestan varios miles. Obviamente, las que son muy caras tienen prestaciones muy superiores. Yo hablaré de las que tienen un precio de entre 100 y 500 euros, que son las más comunes. Estas impresoras son perfectas para imprimir grandes volúmenes de trabajo porque, primero, pueden con ello, al contrario que las de inyección de tinta. Y segundo, por su velocidad de impresión, que es bastante superior. Rinden especialmente bien con la impresión de texto, que se ve muy nítido. Ahora vamos con la grandísima diferencia que hay entre las impresoras láser y las impresoras de inyección de tinta. Se trata del coste por copia, que tiende a ser mucho más barato gracias a que usan tóner y no cartuchos. El tóner es más caro que un cartucho, pero contiene mucha más tinta, lo que te va a permitir poder hacer muchas más copias. Por eso el coste de copia es bastante más reducido. Además, estas impresoras te van a aguantar mucho más a lo largo del tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes la impresora parada durante cinco años. Pasado este tiempo, tú puedes encender la impresora y te funcionará perfectamente porque la tinta, al ser polvorosa, no se seca, con lo cual la impresora te va a seguir funcionando perfectamente como el primer día. Esto es algo absolutamente impensable con las impresoras de inyección de tinta. Ahora bien, en mi opinión, las impresoras láser son una muy buena opción, pero tienen puntos negativos que conviene saber antes de comprarlas, y ahora vamos con ellos. Y paradójicamente, el primero es el precio. Ya he comentado que el coste por copia es mucho mejor respecto a las impresoras de inyección de tinta. Ahora bien, eso no significa que sea barato. El desembolso inicial para una impresora láser a color es muy grande. Ten en cuenta que cada tóner suele valer más de 50 euros, y necesitarás cuatro, así que haciendo números, son más de 200 euros cada vez que tengas que recargar los cuatro tóneres. Es cierto que duran mucho más que un cartucho, pero eso no significa que dejen de ser caros. Otra cosa muy distinta son las impresoras monocromáticas. Estas impresoras, como solo imprimen en negro, solo necesitan un tóner de color negro. Por tanto, tanto la impresora como el propio consumible son bastante más económicos, pero la limitación que vas a tener es que solo lo podrás imprimir en color negro. Cualquier trabajo a color no lo podrás realizar. Otro punto en contra suele ser el tamaño y el peso. Necesitarás un espacio grande porque ocupan bastante más que las impresoras de tinta. Además, no son impresoras adecuadas para imprimir fotografías o trabajos de alta calidad. Para el texto son perfectas, pero para todo lo demás suelen quedarse bastante atrás. Vale, todo esto está genial y fantástico, pero entonces, ¿cuál te recomiendo a ti que estás viendo este vídeo y no sabes qué impresora comprar? Pues bien, en primer lugar, si eres de esas personas que imprimes muy, 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 muy poco, yo que sé, una impresión cada dos meses, directamente no te recomiendo que te compres ninguna impresora. Básicamente porque te sale más a cuenta irte a una copistería e imprimir el trabajo que tengas que hacer allí, que tener una impresora en casa, gastarte el dinero en la impresora, gastarte el dinero en los consumibles, etcétera, etcétera. Ahora bien, si vas a imprimir poca cantidad pero con cierta frecuencia para uso doméstico o para estudiantes, la mejor opción para ti es la impresión de inyección de tinta con cartuchos. Te puedo recomendar varias, una de ellas es la Canon TS-3450 que he analizado en este canal, la otra es la HP 3762, la Canon TS-5350 o la HP 2722E, son muy buenas opciones para lo que tú necesitas. Si eres un autónomo o tienes un pequeño negocio e imprimes varias copias al día, te recomiendo una impresora láser monocromática. Tendrás la limitación de que solo puedes imprimir en negro, lo que pasa es que son ideales para imprimir albaranes, facturas y burocracia en general. Algunas recomendaciones que te puedo hacer en este sentido son la Brother HL-L2350DW o la HP M140W. Y por último, si eres alguien que imprime mucho, entonces lo que te recomiendo son las impresoras láser a color. Entre ellas te puedo recomendar la HP Color LaserJet Pro M479FDW, vaya nombre, y la Brother MFCL-3750CDW. Joder, vaya nombres. Hostia puta. Te dejo los enlaces a Amazon de todas las impresoras mencionadas en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Si tienes cualquier duda o sugerencia, déjame un comentario y te responderé sí o sí. Estoy para ayudar, y también puedes suscribirte y todo lo demás. Soy Joan, ha sido un placer, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.